Bueno, vamos a continuar en cronómetro y vamos a nuestra sección cara a cara. Y te pregunto, Sanders necesita noquear para ganar, dice Billy Joe Sanders sobre su pelea con Saúl Álvarez. No estoy ciego, cuando yo firmé el contrato había aceptado a un juez norteamericano, uno mexicano y uno inglés. Y ahora me cambiaron las reglas. Ya está arreglado, es un escándalo. Los resultados ya se saben. Sabemos que hay mucha corrupción en el boxeo. No hombre, no me digas. Adelante, Lalo, ¿qué opinas? Ay, Billy Joe, bueno, más allá de eso, o sea, Canelo además, además yo lo veo así, seguro tú igual, o no sé, quién sabe, a veces me sorprendes. Canelo es muy superior a Billy Sanders, y además, ¿por qué tiene que salir a hablar así? O sea, que vaya y haga su trabajo, y punto. Pero en el boxeo todo puede pasar, en eso tiene razón. Sí, quizá haya, yo creo que él está tratando de calentar un poco más la pelea. Al final del día, los boxeadores esperan en esta clase de pelea tratar de hacer el mayor negocio posible. Un boxeador zurdo, elusivo, que puede de alguna u otra manera, con su estilo, esperemos, que pueda presionar a Saúl Álvarez. Yo la verdad creo que, obviamente, él tiene toda la razón del mundo. En el boxeo hay cosas que a veces uno no se explica, o sí se explica, basado en los intereses, basado en los negocios. Y, obviamente, Billy Joe Sanders tiene que entender que está enfrentando, pues, al boxeador, que significa, no me malentiendan las palabras, significa el casino. Es decir, ganarle al casino le podrás ganar un par de rounds, pero para ganar una pelea al casino, Lalo, para realmente ganarle al casino, pues, tienes que luchar con todo y contra todo. Esto haciendo una analogía un poco de lo que es, pues, una pelea en Las Vegas, aunque esta pelea no va a ser en Las Vegas, va a ser en Dallas, pero tiene que entender eso Billy Joe Sanders, ¿no? Sí, y mira, y él bajita la mano, él en su interior sabe de eso. Y no solamente porque va contra Canelo, tradicionalmente el boxeo ha sido así. O sea, él tiene que salir, literalmente, a tener una pelea que esté muy en su favor. Tal vez no necesariamente noquearlo, pero que sí, él sea claramente el ganador de la pelea para que sí se la den. Eso no tengo la menor duda. Bueno, pasemos ahora. Nacho Beristain, Don Nacho Beristain. Tiene toda una autoridad y a veces se pasa un poco en lo que dice, pero puede que tenga razón. Sí, Andy Ruiz en su pelea contra Chris Arreola es demasiado, o sea, que está esto así como que demasiado hacia un lado. ¿Lo ves así? Mira, Beristain para mí es lo que significa el Tuca Ferretti para el fútbol o José Pich para el fútbol también. Un viejo maestro que sabe lo que dice y si él lo dice es porque obviamente conoce el tema. Sí, yo creo que es una pelea preparada, no quiere decir que esté arreglada. Una cosa es arreglar las peleas y otra cosa es preparar un camino y pueden suceder muchas sorpresas para que vuelva Andy Ruiz Jr. y además vuelva después de un entrenamiento, una dieta, un físico diferente al que presentó en esa última pelea contra Anthony Joshua. Los mejores momentos de Chris Arreola pasaron. Su pelea perdió con Don Ty Wilder cuando intentó ganar el campeonato mundial de peso completo, lo noquearon. Perdió también con Berman Stiverny, aquel boxeador canadiense. La verdad, la verdad creo que es una pelea puesta para que luzca Andy Ruiz Jr. Sí, sí, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el panorama hacia el ganador? Uno cree que va a ser Ruiz por lo que hablabas tú de preparar el camino, que se entiende perfectamente lo que estás diciendo. En su camino hacia una recuperación y ascender, es por ahí donde va esto, ¿no? Sí, sin duda alguna. Arreola tiene 40 años de edad, además hay que tomar en cuenta eso. Y yo creo que es una muestra para saber si Andy Ruiz, bien preparado, bien mentalizado, bien concentrado, puede darlo a aspirar otra vez a pisar el sitio que alguna vez sorpresivamente pisó en la historia del boxeo. Ser el campeón mundial de peso completo, Dios mío. Mexicano, sí. Nunca estuvimos convencidos realmente de que él fuese el campeón y realmente el tiempo nos dio la razón. Porque se cayó a la primera defensa, entregó el campeonato contra el propio Anthony Joshua, al que había vencido de manera sorpresiva. Ahora él tiene que demostrar que sí pertenece a ese club, al de los mejores pesos completos. Gracias.